Estoy llorando de felicidad, porque sonriendo estás y a mi lado vas Tengo el impulso de abrazarte más, porque justo a mi lado vas Nunca sabré por qué tuve que nacer, si todo lo que hago es pensar en ello Así que viviré y algún día mi alma voy a encender y la razón encontraré Junto a todos esos amigos que conocí en este mundo tan cruel Primero tenemos que pensar, luego existir Voy con mis amigos a empezar juntos una nueva historia Primero tenemos que pensar, luego existir Todo el mundo solo vive una vez y por esta razón Vive con tu corazón Mi corazón ya comenzó a temblar, porque me inopticó con tu alegre mirar Mi existencia brillando está, por ese gran poder que tú me das La gente morirá, sin dudar morirá Incluso tú y yo, partiremos algún día Así que por qué no, en el tiempo que tenemos de vida Vivimos juntos día a día Porque yo te protegeré Junto a todos esos amigos que conocí en este mundo tan cruel Primero tenemos que pensar, luego existir Voy con mis amigos a empezar juntos una maravillosa historia Primero tenemos que pensar, luego existir Junto a todos esos amigos que habitan en este planeta Primero tenemos que pensar, luego existir Flores, aves, viento o luna O lo que hace aquello de este planeta Primero tenemos que pensar, luego existir Todo el mundo solo vive una vez Y por esta razón Vive con tu corazón Tristán de esta razón Y por esta razón Gracias.